Buenas a todos, os traigo un nuevo video del Debeu, a partir de infierno, ya veréis donde empiezo. Crita de los Ancestros, si no completas la misión y no coges este faro, aparecerás aquí todo el rato. El truco es que aquí hay invocadores que invocan escaleros, y vamos a aprovecharnos de ello. Entonces vamos a ver la experiencia que tenemos, 752.904, y vamos a hacer un run para ver lo que ganamos y el tiempo que nos lleva, así que vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya tenemos aquí el resultado. Y el tiempo que nos llevó lo voy a poner ahora mismo en un testo, la experiencia ganada y lo que ganaríamos en una hora. Ya os digo, podéis empezar a partir del nivel 50. Bueno, pues eso, hablando ahí entre mujeres, que a partir del nivel 50 puedes hacerla, con lo cual vas a poder empezar a subir a partir del 50 que pide 510.000. Así que, con poquísimos rumbo, vamos a subir al 51.000. Y nada, espero que os guste, un saludo a todos y hasta la próxima.